Llega tu fin en las agrupaciones, cada A y B cruz por su lado. Tú decides emprender tu camino en solitario, ¿te fue difícil? Cuando empiezas a emprender algo nuevo, que en mi caso no fue totalmente nuevo, pero sí tuve que salir a defenderme, a defenderme en el sentido de sacar música nueva, emprender nuevos proyectos, le entré a la conducción, le entré a la actuación. Con Belinda, ¿no? Sí, sí, con Belinda, con Poncho, que hace poco me lo topé en el aeropuerto en Argentina y no sabes el gusto que nos dio vernos. Tenía mucho tiempo de no verlo y estoy muy contento y orgulloso de todo lo que él ha logrado también como actor. Estuvo Sherlyn también y pues he hecho muchas cosas en mi carrera que me han hecho salirme de mi comfort zone, ¿me entiendes? Y eso me gusta, me gustan los retos y pues sí, en un principio obviamente sí fue difícil porque no tenía, que digas tú, una estructura de qué es lo que sigue. Básicamente es como qué oportunidades hay, qué hay que hacer, sacar música nueva, por qué dirección nos vamos a ir, ¿me entiendes? Encontrar como ese, ese nicho donde me sienta cómodo, ¿me entiendes? ¿Tenían miedo? Claro, claro, tenía 18 años y yo no sabía nada del negocio, no sabía nada de lo que, de lo que, porque acuérdate, yo no formaba parte de las decisiones, yo no formaba parte de la producción, de las decisiones, de nada. Y ahora tenías que hacerlo. Y ahora a los 18 años en un mundo tan, tan difícil como lo es, deja tú la música, o sea, el mundo del entretenimiento no es sencillo, ¿me entiendes? Entonces tener que tomar ciertas decisiones a los 18 años, pues sí fue como difícil para mí, ¿me entiendes? Tú ya eras conocido, ya te conocíamos de la música y todo, pero tuviste también que picar piedra como para que voltearan a verte, o se te abrieron las puertas, o cómo es... Mira, me vi en una situación muy afortunada en el hecho de que la gente ya conocía, o sea, ya lo más difícil yo creo que en la industria es que el público ponga el nombre con la cara, y eso era algo que ya estaba trabajado, ¿me entiendes? Entonces el público me ubicaba, el público ubicaba que era cantante, el público ubicaba el nombre con la cara, pero básicamente era decidir qué es lo que seguía para mi carrera, que mi primer trabajo fue conduciendo, o sea, era conductor de un programa, no sé si se puede decir o no, pero de MTV3, que es un segmento de MTV en español, y pues fue una gran experiencia, aprendí, me divertí, pero pues obviamente no es lo mío, ¿me entiendes? Claro. El que lo pueda hacer no quiere decir que sea lo mío, y que me apasione pues la parte de la conducción, ahora no quiere decir que lo odié, sí me divertí porque el proyecto era un gran, gran proyecto, pero lo más difícil en el inicio fue eso, decidir por dónde le íbamos a dar, qué es lo que quería interpretar, si es la cumbia o fuera lo que fuera en su momento, eso era como difícil. y y y